¡Gracias! ¿Eres una gran fan de Juego de Tronos? ¿Cómo te sientes estando en este ambiente? Pues estoy muy feliz, muy emocionada porque, bueno, todos los seguidores de Juego de Tronos sabemos que aquí se rodó una parte de la quinta temporada y además aquí estuvo mi tío Pedro y me enseñó un montón de fotos y de vídeos del rodaje y, bueno, pues te ilusiona y te emociona y más si encima te dedicas a esto pues lo vives como con más ilusión todavía. ¿Qué es lo que más te gusta de la serie? ¿Hay algún personaje en particular o hay algo que te ha enganchado? Bueno, todos los personajes, ¿no? Antes estaba diciendo que nunca puedo decantarme por uno creo que los personajes son muy redondos, están muy bien construidos no existen los malos malísimos ni los buenos buenísimos, de hecho van cambiando los roles también en algunas temporadas unos hacen actos un poco más malos, luego se les ve la sensibilidad luego hacen actos de nobleza, entonces creo que está muy bien hecha aparte los libros, ¿no? O sea, están muy bien escritos y la serie, yo creo que ha sabido coger esa esencia de los libros, ha sabido hacer un culebrón porque es un grandísimo culebrón, pero muy bien hecho ha hecho un poco como ese... ese como... bueno, aquí con la música aquí como que parece que está... que estoy hablando que va a parecer un dragón en cualquier momento han sabido yo creo que empastar muy bien todo lo que son los temas familiares las herencias, los amores, las guerras o sea, creo que es una serie muy completa y además hacen como eso de los juegos de rol ¿Es una experiencia como esta? Bueno, es una experiencia yo creo que te acerca más a lo que estás viendo, ¿no? porque aparte de, bueno, de verlo en imágenes lo estás viviendo también de manera real es como vivirlo en 3D pero sin ponerte las gafas y que lógicamente no los puedes tocar pero bueno, están al alcance de tu mano, ¿no? y creo que han hecho un grandísimo esfuerzo Vodafone, yo en organizar todo esto con los 40 actores que va a haber y con... bueno, me imagino estoy viendo que va a haber algo de piratecnia y fuegos artificiales y creo que esto acerca mucho al espectador porque es una manera también de vivirlo más todavía, ¿no? y sobre todo de toda la familia, de los más pequeños hasta los más mayores que muchas veces como que tenemos la excusa de llevar a los más pequeños a este tipo de eventos cuando realmente los grandes los disfrutamos más bueno, empiezo otra vez, retomamos la película de Rosalinda con Ramón Luque y bueno, que tenía muchas ganas de volver porque ya la empecé estando embarazada y ahora pues la retomamos otra vez y... ¿qué te pasa? ¿estás? pues retomamos el rodaje de Rosalinda, la película dirigida por Ramón Luque que empezamos el año pasado yo estaba embarazada, entonces sí que se han tenido la amabilidad de esperarme y retomamos ahora otra vez luego tengo un proyecto de tele que vamos a empezar muy pronto pero todavía no puedo decir nada y luego voy a empezar con mi estilista y mi amiga Ana Capel una marca de moda todavía no puedo decir el nombre porque estamos ultimando las últimas cositas pero bueno, va a ser una marca de vestidos de invitada para todo tipo de celebraciones y todo tipo de eventos y bueno, lo que queremos es sobre todo que la mujer se sienta única, se sienta guapa vamos a hacer también vestidos a medida o sea que estamos también encantados con ese tema no voy a dejar mi trabajo, por supuesto, esto es una cosa aparte totalmente que nos apetecía mucho hacer a las dos y por ahora estos son los proyectos de este año que chulo es y un poco para tu puesto, tú lo puedes, o sea, haremos algunas sesiones a lo mejor alguna vez para actrices también pero vamos, en realidad nuestra idea es que sean para la mujer de día a día que pueda comprarse un vestido para cualquier tipo de celebración y se sienta guapa, se sienta única van a ser vestidos con ediciones limitadas también así que tenemos muchas ganas y ahora ya pues la pregunta obligada ¿cómo estás siendo padre tan reciente? muy bien ¿separarte de él? ¿cómo era la pregunta del dragón? no, ya no la conciliación esta que dicen, ¿no? de la maternidad y el trabajo la verdad que bien, porque es un niño muy bueno yo tengo un equipo que me ayuda mucho siempre y me da mis tiempos para estar con mi bebé no he querido empezar a trabajar más fuerte porque quería pasar estos seis meses de crianza con Noah sobre todo pero bueno, tampoco he dejado mi trabajo aparte ahora es cuando empiezo a tener más flujo de trabajo y bueno, muy feliz, muy contenta, muy cansada también pero bueno, encantada y enamorada de mi niño en un futuro no muy lejano no significa que esté buscándolo ya que ya vais a empezar a decir que si lo estoy buscando ya no, 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 no pero sí que es cierto que ya lo tenemos pensado y nos encantaría de aquí a dos años poder darle un hermanito o hermanita